Llegué a tu casa con una gran ilusión A sorprenderte, pero abrazabas tú a otro Fuiste un fracaso, un golpe duro que dolió Si es un mal sueño, quiero despertar En serio, tenía fe en tu lealtad No fui suficiente, yo no quería verme Pero no importa, ya no hay amor Lo que me hiciste no tiene perdón Neta que estaba enamorado, pero ya ves como son estas cosas Estaba enamorado Bien feliz porque eras mía Ahora en las noches, prefiero dormir pa' no pensar Un nudo en la garganta, se me hace y no quiero llorar Si es un mal sueño, quiero despertar En serio, tenía fe en tu lealtad No fui suficiente, yo no quería verme Pero no importa, ya no hay amor Lo que me hiciste no tiene perdón 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 Lo que te ha did maybe Lo que me hiciste no tiene perdón Lo que me hiciste no tiene perdón Lo que me hiciste no tiene perdón Gracias.